Seguro que alguna vez, tras sufrir un dolor intenso, has dicho algo parecido a «No puedo soportarlo». Por desgracia, hoy venimos a contarte que sí puedes soportarlo. Hoy en hace la lista «Los peores dolores que puede aguantar el ser humano». Evidentemente, yo no lo he sufrido, pero un golpe en los testículos tiene que ser de los peores dolores del mundo. Y eso es porque la bolsa escrotal que guarda los espermatozoides está hecha de una piel muy fina y sensible. Así, cualquier golpe en la zona duele muchísimo más que en cualquier otra. ¡Este sí que lo he sufrido! ¡Qué horror! El dolor de muela se produce cuando la parte interna del diente, donde se juntan los nervios y el tejido, está irritada. Y de pronto introducir comida muy caliente o muy fría en tu boca se convierte en una hazaña mayor que las pruebas de Hércules. El dolor de las quemaduras de tercero o cuarto grado suelen ser tan fuertes que a los pacientes se les puede someter a un coma inducido para una mejor recuperación. En cualquier caso, no hace falta irse tan lejos. Todos hemos vivido la sensación de quemarse con un poquito de aceite hirviendo. ¿A que sí? Fracturarte un hueso suele venir acompañado de un dolor especialmente agudo y continuo. Evidentemente, lo primero que debes hacer es ir al médico, pero te recomendamos que te lo tomes con calma. Los huesos tardan mucho en soldar y es posible que continúes con dolor una temporada. Eso sí, más leve. También conocido como la culebrilla, el herpestoster se origina por el mismo virus que causa la varicela. Son unas pequeñas ampollas en la piel en forma de anillo que producen un intensísimo dolor crónico. Una vez lo tienes puede durar desde un par de semanas hasta un año entero. Las famosas piedras en el riñón reciben el nombre de cálculo renal. Si tienes suerte, tu cuerpo la eliminará por sí sola al orinar. Pero el dolor abdominal y lumbar que sufrirás hasta que se expulse es uno de los más intensos que puede soportar el ser humano. Y todo por esa cosa tan pequeña. Estaba claro, si por algo destacan los partos es por ser dolorosos. Al menos si no hay epidural de por medio. Y aunque depende de cada mujer, la mayoría aseguran que es aún peor que un cólico nefrítico. Eso sí, también es el único dolor asociado a una experiencia feliz. Por eso la gente repite. La cefalea de racimo afecta al 1% de la población mundial. Se trata de un dolor muy agudo que suele afectar a uno de los dos lados de la cara. Desde el cuello hasta la sien. Y en ocasiones llega hasta el ojo. Hay quien afirma que es como si te lo arrancaran. El segundo lugar lo ocupa el cáncer más doloroso de todos, el de huesos. En su fase más intensa, el dolor puede incluso provocar desmayos. Para que te hagas una idea. Sería similar a tener un dolor de muelas por todo el cuerpo. Es por eso que sus pacientes permanecen la mayor parte del tiempo sedados. El trigémino es uno de los nervios más largos de la cabeza. Envuelve la mandíbula, nariz, ojos y frente. Y su neuralgia produce una especie de descarga eléctrica que te deja paralizado durante varios minutos. Es un dolor tan intenso que antes de la aparición de fármacos para tratarla, esta neuralgia era conocida como la enfermedad del suicida. ¿Te imaginas por qué, verdad? Como ves, tu cuerpo está preparado para soportar dolores que ni tú mismo te imaginarías. Pero en estos casos lo mejor es no tener que ponerlo a prueba.